Tenemos campeón del Chess Tour Chess Abel Masters 2023, pero no te spoilearé al campeón para un mayor disfrute del vídeo, o como se dice en España, del vídeo. Eso sí, te sugiero ni mirar la bandeja de comentarios porque allí siempre hay chessumares muy spoileros y te arruinarán el vídeo, o vídeo, como decimos en Latinoamérica. Bueno, te cuento que hoy se ha jugado la final y el match inicial lo ganó Nakamura. Si lo ganaba Karuana se terminaba todo y Karuana campeón. Sin embargo, al ganar Nakamura y venir del cuadro de perdedores, entonces Karuana, que venía del cuadro de ganadores totalmente arrollador, entonces reitero, Karuana tenía una nueva vida y así se jugó una final definitoria y acá sí que se jugaba el título. Las dos primeras partidas de este match terminaron en victoria, una para Nakamura, otra para Karuana. Y en esta tercera y última partida tenemos entonces el juego que ha definido al campeón. Se juega a 15 minutos, pero sin incremento. Entonces, blancas para Fabiano Karuana, negras para Hikaru Nakamura. Prepárate para disfrutar de una partida definitoria donde tenemos al campeón. Pero, antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. ¿Por quién vas en esta final? ¿Por Karuana o por Nakamura? Bien, sin más, ¡comencemos! Abre el juego Fabiano Karuana con C4, apertura inglesa. Caballo F6 responde Hikaru Nakamura. Caballo C3, E5, G3, C6. Y acá las blancas tienen variadas formas de continuar. Karuana opta por jugar D4, que es la segunda opción más empleada, según la base de datos. Lo más jugado es lo que yo sugiero en el curso de la apertura inglesa en nuestro sitio web, ajedrezinmortal.com. Y es el movimiento caballo F3, atacando inmediatamente al peón. Esto suele continuar con E4, caballo D4, D5, C por D5, dama B6 atacando al burro, caballo B3, C por D5, alfil G2, alfil F5, D3, etc. Con buen juego para las blancas. Bueno, volvamos a la partida, donde se ha jugado D4, es lo que hace Karuana. Responde Nakamura, E por D4, dama A por D4, D5, alfil G2, D por C4, dama A por C4, alfil E6. Las negras siguen avanzando en desarrollo con ganancia de tiempo sobre la dama rival. Dama A4, alfil C5, caballo F3, H6, enroque, enroque, dama C2, evitando alfil F5 al rival. Caballo BD7, B3, torre 8, alfil B2, dama E7, torre A D1, torre A D8. Ambos contendientes van centralizando sus piezas pesadas, a saber, las torres. E3, alfil G4, torre D2, por supuesto quitándose los rayos X del alfil de G4. Caballo F8, torre por D8, torre por D8, H3 cuestionando al alfil, y alfil C8. Una retirada coherente, preservando la pareja de alfiles sobre el tablero. Digamos que alfil H5 sería posible, sin duda, aunque tras caballo H4, el alfil de casillas claras de las negras podría haberse amenazado de desaparecer del tablero. Sobre todo, si las blancas pueden jugar G4 y caballo por G6. Aunque, primero hay que tener cuidado con descubiertas del tipo caballo por G4 por parte de las negras, ya que el caballo en H4, si te fijas, es mirado vía radios X por la dama negra. Así es que, por ello, alfil C8 es una retirada mucho más simple, y es lo que hace Nakamura. Fíjate los relojes además, Caruana haciendo más rápido que Nakamura, ojo. Bueno, sigue esto con caballo E2, alfil A3, alfil D4, C5, alfil B2. Una jugada que nos explica. El alfil de las blancas es más activo y poderoso que el de las negras. Se debió entonces mantener esta pieza en el tablero jugando alfil A1, y mira cómo luce el alfil en A1 en contraste con el mal alfil negro allí en A3. Pero, curiosamente, Caruana ha jugado alfil B2, primera imprecisión de la partida probablemente. Sigue esto con alfil por B2, dama por B2, B6, A3, alfil B7, B4, caballo E6. Nota cómo Naka va sacando sus piezas. Todo de modo muy armónico. Hasta acá el Fabi ha estado aflojando en la partida. Sigue esto con torre C1, caballo E4, caballo F4, caballo 6, G5, caballo H4, G6. Abanicando al caballo de H4, evitando que este salte a F5. Ahora, la amenaza de las negras, bien podría ser torre D2, y Caruana juega la humana respuesta, torre C2, para impedirlo. Pero, omite esto un gran golpe táctico del que dispone ya Nakamura. Mejor era rey H2, debido a que ahora no hay golpe sobre G3, y tampoco sirve de mucho un torre D2 del rival, debido a torre C2. Y todo se defiende en la posición blanca. Sin embargo, en la partida se ha jugado este torre C2, y ahora torre D7. Bueno, Hikaru no ve el golpe ganador. S se daba con la jugada caballo por G3. Excelente jugada. Ahora, si F por G3 seguiría, dama por E3 jaque, luego torre D1, y el rey blanco huele a gladiolo, ¿verdad? Para los que no conozcan el gladiolo, es esta flor que siempre se le lleva a los muertos en el cementerio. Entonces, torre D7 lo ha hecho en la partida, sigue esto con rey H2, rey H7, torre D2. Karuana realiza este movimiento pasivo, cuando parecía mejor capturar en C5. Es por ello que las negras comienzan a apretar. Sigue Nakamura con C4, dama C2, y B5. ¡Vaya error de Nakamura! Se está dejando unos golpes brutales en G6 con este movimiento, partiendo por expulsar al caballo D4. Entonces, debió jugar en lugar de B5, C3, que amarra en la pasividad a dama y torre rival. Pero, B5 lo ha hecho, sigue esto con F3, fuera caballo muriento, caballo D6, y ahora caballo F por G6. Hmm, a ver, era más preciso capturar con el otro caballo, porque así hay un caballo que puede sumarse de mejor manera al ataque con la dama. Me explico. Acá, caballo H por G6 era lo correcto. Y tras F por G6, ahora, dama por G6, jaque, rey H8, dama por H6, jaque, rey G8 y E4 para seguir con E5, luego caballo H5, y las chances de ataque de la blanca serían mejores. Pero, se ha jugado este movimiento que no está del todo mal, pero no es el más preciso. Caballo F por G6, sigue esto con F por G6, dama por G6, jaque, rey H8, dama por H6, jaque, rey G8, E4. La idea es seguir con E5, pero, a diferencia de la variante ejemplo anterior, el caballo en H4 no puede sumarse tan fuertemente al ataque al estar una línea detrás en el tablero. Bueno, sigue esto con dama G7, dama H5, y ahora torre 7. Vaya error, y esto permite 5, si Caruana lo ve, que llevaría a seguir con caballo F5, doblete a torre y dama. Pero Caruana juega torre D2, omitiendo el golpe ganador. Esta partida que de final campeón realmente está de infarto. Sigue esto con, caballo G7, dama C5, dama F6, y ahora una jugada tremenda. Torre D4, pero tremendamente equivocada. Las blancas, sin darse cuenta, dejan su dama totalmente fuera de juego. ¿Lo notará Nakamura? A6, no, no lo nota. Acá, a la dama blanca se le descolocaba con la jugada torre C7 y tras dama por C7 y dama por D4. Las negras ganarían la partida gracias al poderoso peón pasado de la columna C. Es cosa que la dama acompaña a ese peón en el avance triunfal hasta C1 y listo, ¿verdad? Pero bueno, A6, desaprovechando la oportunidad Nakamura, Caruana juega torre D1, torre E8, torre E1. Las cosas se van poniendo feas para Caruana. C3, dama E3, caballo C4, dama A7, dama B6, jugada papera, pero necesaria. De esta manera, desaparecen las damas y con ello se simplifica la posición. Por ende, el triunfo y el campeonato se acercan a Hikaru. Sigue esto con dama por B6, caballo por B6, caballo F5. Las blancas ya se saben perdidas, pero intentan aletear un poco más, complicar el juego, embarrar el camino al triunfo de las negras. ¿Será que Caruana lo consigue? Bueno, continúa viendo el video. Sigue esto con caballo E5, F4, caballo D3, torre E2, caballo C4, caballo D4, torre D8, caballo C2, caballo C1, torre E1, torre D2. Bonita jugada. Entregando el burro en C1, pero porque la pieza se recupera pronto y con intereses. Sigue esto con torre por C1, alfil por E4, acá lo ves, se clava el alfil. Caballo E1 defendiendo el alfil, pero ahora Nakamura juega caballo E3 con más presión sobre G2. La partida prosigue con rey G1, caballo por G2, rey F1, caballo E3 jaque, rey G1, C2. Y ante la amenaza de torre D1, falla en Ocaruana, ¡abandona la partida! Con esto Nakamura se convierte en campeón del Chess Tour Chess Able Masters 2023. Y aquí tienes el cuadro, Nakamura, gran campeón, ganó esta primera final. Te repito, si Caruana ganaba esta final, se acababa todo, pero perdió. Pero como venía de la llave de ganadores, entonces tenía una segunda vida. Y en esa segunda vida, bueno, Nakamura vuelve a ganar de manera estrecha. 2 a 1, partidón el que acabamos de ver y Nakamura campeón. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.